Yoyoy YouTube Bueno, esto fue un bombazo que salió hoy Así que lo voy a estar sacando lo antes posible Y es que Jake Paul ha logrado convencer a Mike Tyson O Mike Tyson por alguna razón También se ha convencido de que necesitaba el dinero para esta pelea Y créanme que entiendo los dos puntos de vista acá Hay gente que no está contento por esta pelea Porque dicen, bueno, es que el legado de Mike Tyson Va a quedar aquí en juego Y hasta cierto punto tú puedes decir Bueno, que tiene 57 años Mike Tyson ya 57, 58 años Ya picando los 60 Jake Paul es un niño ¿Hasta qué punto el legado de Mike Tyson está en juego? Bueno, depende de cómo quede todo Por ejemplo, Evander Holyfield En su última pelea con Vito Burford Quedó pésimo Yo pensaba que iba a ser un mejor papel También Evander Holyfield estaba un poco más viejo Y se le vio totalmente oxidado Holyfield en aquella pelea Se vio muy mal Creo que eso como quiera que sea Afecta si se quiere un poquitito A tu legado Bueno, te noqueó Vito Burford Esta pelea evidentemente va a ser por mucho más dinero Mi punto de vista es ese Creo que aquí hay unos cuantos millones más Jake Paul de hecho hizo una pelea hace muy poquito Ustedes ni se enteraron Yo ni siquiera le hice video Y la ganó por KO Pero nadie se enteró Y no vendió casi Prácticamente la pelea pasó inadvertida Y esto lo que nos está diciendo Es que está perdiendo ya Relevancia a Jake Paul En el mundo del boxeo Por tanto y demás Estaba buscando esto Jake Paul Estaba buscando algo como esto Va a estar metido Netflix de por medio Y de hecho Va a estar transmitido en vivo Por Netflix Esta cartelera está preparada Para el AT&T Stadium En Arlington, Texas Y va a ser el 20 de julio Es una cartelera que va a salir el 20 de julio Mike Tyson vs Jake Paul Ahora, por otro lado Están los que quieren ver regresar a Tyson Y dicen Mira, si Tyson toma esta pelea Porque simplemente necesita dinero O por lo que sea Le dio la gana de tomar esta pelea Y ya está Pues que la tome Al final Lo único que va a hacer es Ganar dinero Y hacer una exhibición Porque no va a ser una pelea tan seria Les tengo que decir una cosa Jake Paul Si viene haciendo peleas Bastante, bastante serias Y su objetivo es Noquear a quien sea Estos chamacos No tienen escrúpulos Ni él Ni su hermano Tienen escrúpulos Y créanme Que si Jake Paul Tiene la oportunidad Ese es mi punto de vista De noquear a Mike Tyson Creo que va a ir a noquearlo De todos modos Ya sabremos las reglas bien De esta pelea A medida que camine todo esto Gente Pequeño corte comercial Solamente para decirles Que ahora mismo Tenemos muy buenos descuentos En MyProtein El link se los voy a estar Dejando por ahí abajo Los descuentos son Bastante, bastante altos Sobre todo esta semana A partir del lunes Van a tener Muy, muy buenos descuentos A todos los que compran Con ese link Se los agradezco muchísimo Porque es un apoyo más Que le brindan al canal Y seguimos Pero mi punto de vista es Que si él quiere convertirse En alguien más profesional Evidentemente tiene que seguir Tratando de que las peleas Sean lo más serios posible Porque él cayó en ese punto Donde la gente No le estaba creyendo mucho Y de hecho Ahora mismo está en ese punto Donde la gente No le cree mucho Y por eso su última pelea Pasó totalmente inadvertida Y prácticamente nadie Pagó el PPV Ahora Esta pelea creo que sí La va a estar viendo Un montón de gente Porque es Mike Tyson La gente está loca Por ver a Mike Tyson Es así Mike Tyson Es un icono del boxeo Y quieras que no Siempre va a vender Claro Con la edad que tiene Hemos visto algunos videos De Mike Tyson Por ejemplo Mismo entrenando Con Francis Engano Y todo Se le ve que todavía Se mueve bien Creo que se mueve Bastante mejor Que Holyfield Por ejemplo Creo que todavía Baja bien el tronco Creo que todavía Tiene pegada Y creo que Tyson Te puede sacar un susto Igual Si la pelea va en serio Ojo Creo que Tyson Le puede sacar un susto A Jake Paul Pero Es que aún así Jake Paul Sigue siendo grande Recuerden Mike Tyson Nunca fue un pesado Muy grande Muy grande Muy grande Hay que ver también En cuánto se pacta Esta pelea A ver cuánto va a hacer Jake Paul Cortar a Mike Tyson Porque normalmente Una de las cosas Que hacía Jake Paul Era El ser grande Y los demás Tenían que agarrarlo En peso a él Pero yo supongo Que Mike Tyson Debe estar en un peso Maso maso parecido Entonces quizás En esta sí A Jake Paul Le conviene poner Un peso más bajito No sé cómo va a ser esto No sé En qué peso Este Mike Tyson No sé en qué peso Van a pactar No sé Porque esas cosas Es complicado De saberlos A día de hoy En este momento Que simplemente Se anunció la pelea No obstante a eso Creo que estoy en el medio No estoy con ninguno De los dos En este caso La gente que está preocupada Por el legado De Mike Tyson Los entiendo Comparto Una parte también De lo que ustedes Están diciendo De que bueno El legado Si es que le dan un caos Si es que pasa algo Ridículo 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 Como lo que ocurrió Con Holyfield Entiendo esa preocupación Y está latente Está ahí Pero por otro lado Digo Y Mike Tyson Y el dinero de Mike Tyson Tú sabes cuánto tiene Mike Tyson Para retirarse Porque él quedó Con un montón de deudas Recuerden que bueno Todo lo que pasó Fue terrible Y se quedó sin dinero Ahora mismo igual Mike Tyson está ganando dinero Porque su simple imagen Vende Mike Tyson sigue vendiendo Es una persona Que sigue teniendo estatus Por lo tanto y demás Yo creo que Igual igual No es como que se va a morir Sin dinero Ni nada parecido Se va a morir pobre Ni nada Mike Tyson yo estoy seguro Que tiene Tiene su dinerito guardado Estoy seguro que sigue teniendo Millones Debe seguir teniendo Probablemente sí Pero esto ya te garantiza Un retiro Ya está Ya aquí a partir de ahora Mike Tyson pues no tiene que estar Por obligación en ningún podcast No tiene que estar firmando Absolutamente nada No tiene que estar buscando Patrocinios por otro lado No Porque esta pelea quizá Sabrá Dios cuánto le paga 10, 20 millones No sé cuánto le van a pagar Pero supongo que no van a ser 3 pesos Supongo que le van a pagar Una plata que ya el día Bueno ya Con esto ya tengo Para lo que me queda de vida Ya tengo con esto Y creo Que por un lado También está bien Que Mike Tyson Tome esa decisión Porque nadie está en el bolsillo De nadie Yo no estoy en el bolsillo De Mike Tyson No sé si necesitaba Ese dinero o no No tengo idea Por ejemplo Holyfield Vi como lo humillaron En Argentina En un programa de baile Yo no estoy en el bolsillo De Holyfield Después vamos a comer Una hamburguesa Ok Ok Yo lo vi Y yo dije Si este hombre es millonario ¿Por qué se está humillando aquí? No sé No tengo ni idea ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué? Porque no estoy en su bolsillo No sé por qué Necesitaba los 3 pesos Que le estaba dando El tinel y payaso aquel Entonces claro No sé ahora Cuáles son las necesidades De Mike Tyson No sé qué es lo que él está pensando No sé si él está pensando Más ahora en su futuro No lo sé Entonces cuando miro Todas esas partes Digo Che Al final Si el legado Y todo es muy importante Pero también es muy importante Pues garantizar Ya tu retiro Ahora Tienen que tener en cuenta Que si le dan un mal golpe O algo de eso Pues Al final Te la estás jugando igual Y tener un retiro feo Como el de Ali Por ejemplo Que si tenía un montón de dinero Pero igual no estás Porque no estás Porque acá no estás Es feo igual No está bueno Recuerden Ali No está bueno Así que Esto al final Es parte y parte Estoy en el medio La verdad No voy a tirar Ni para un lado Ni para el otro No es una pelea Tampoco que me vuelva loco La verdad No es una pelea Que yo diga Wow Creo que de alguna manera Mike Tyson Está rescatando Ahora mismo A Jake Paul Eso es lo que creo Porque Jake Paul Estaba entrando En un punto De irrelevancia Importante En el que Muchísimos canales Que sigo Tampoco hablaron De Jake Paul No dijeron Ni pío De la última victoria De Jake Paul Nada Y él necesitaba esto Si o si Jake Paul necesitaba esto Para renacer De nuevo su carrera Porque estaba Estaba en el horno Literalmente en el horno Pero Es lo que hay Le ofrecieron Se ve una buena plata A Mike Tyson Mike Tyson Ha dicho que si En una plataforma Como lo es Netflix Que al parecer Va a salir por Netflix Una cosa Medio rara Pero va a salir Al parecer por Netflix Vamos a ver Cómo funciona Todo esto Y cómo sale Quizás aquí Hasta están probando Un modelo de negocio Nuevo No lo sé Espero 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 que por ejemplo Las reglas Sean X Y específicas Vamos a ver Cómo les va Vamos a ver Cómo lo hacen Lo que sí sé Es que si es a matar O morir Jake Paul va a ir A matar o morir Y Mike Tyson Tiene esa mentalidad También Así que probablemente Den una buena pelea Probablemente sea Una buena pelea Espero que no sea Lo que sucedió Con Holyfield La verdad Es lo único que espero Así que nada Como siempre Ustedes me he dicho Por abajo Lo que piensan Y nos vemos En la próxima aventura gente Chau